Amigos de Azteca, continuamos aquí completamente en vivo y pasándola muy bien en este festival celebrando la independencia. Estoy aquí con Juliana. Juliana, platícanos, ¿cómo te la estás pasando? Bien, está muy bien el ambiente aquí, está muy bonito. Oye, ¿vienes con la familia? Sí. ¿Y qué? ¿Se han ganado premios? ¿Qué? Cuéntame. Sí, están agarrando cosas gratis, está entretenido aquí. Oye, ¿ya estás lista para bailar? Oh, sí. En un momento más, por supuesto, va a haber un desfile de agrupaciones, así que todavía estamos a tiempo de que usted se venga, ¿no? Toda la familia, dile a la gente que se venga a celebrar. Vénganse aquí, los esperamos en mi pueblo, hay mucho grupo, mariachi, diversión para los niños, se vengan todos. Así es, ya lo escucharon y lo mejor de todo, completamente gratis. Estamos... Es gratis, no cuesta nada. Así es. Te llevas muchos premios para toda la familia, bailas un ratito, te la pasas muy bien en este domingo, 14 de septiembre. Estamos en mi pueblo, en la ciudad de San José, bien facilito, Story y King, así que aquí te esperamos con toda la familia y tus amigos de Azteca América.